Buenas tardes Liliana, buenas tardes Rodrigo y a toda la gente que nos sigue a través de la señal de Plus TLT a esta hora de la tarde. Comentarles que nos encontramos ya en una feria artesanal que es en la plazuela Sucre. Y ustedes podrán ver este ambiente navideño que la población va a poder encontrar, por ejemplo, estas artesanías, estos muñecos. Vamos a pedir a la señora a ver si nos puede explicar sobre sus productos que está mostrando, si me permite mostrar a la cámara. Mire, por ejemplo, ¿qué muñequito es este? Ese es un duendecito. Un duendecito. ¿Con qué materiales están hechos? Esto lo elabora usted, ¿no? Sí, buenas tardes, muy buenas tardes a todos los que nos están viendo. Nosotros hacemos aquí, los hacemos manualmente, uno por uno lo hacemos y traemos aquí a la población, ¿no? ¿Con qué materiales están? Los materiales que utilizamos son las telas que compramos, mayormente nosotros usamos fibra, eso, eso, usamos fibra y tela y algunos adornitos que podemos conseguir. Perfecto, ahí tiene, mire, una de las alternativas para poder adornar su casa, que puede estar. También por allá hay otro tipo de arreglos, por ejemplo, aquí hemos visto esta novedad, son piedritas que están pintadas también. Y bueno, no es la creatividad que hacen estas artesanas. Por aquí también tenés un poco de arte en madera y también hay mucha gastronomía. Por ejemplo, aquí hay alimentos secos. Y vamos a consultarle a la señora, ¿qué es lo que está ofertando en esta feria? Buenas tardes, estamos en vivo. Muy buenas tardes. Yo principalmente vendo frutos secos, aguancucos, caramelos, empanizados, frutos secos, la mielcita, ofrecemos la miel de caña y también tenemos diferentes frutos secos. ¿Está viniendo la gente por aquí? Sí, está viniendo, pero poco. ¿Poco todavía? Poco, poco todavía, la gente se cuida, no salen mucho todavía. Parece que no hay plata, compran poquito. ¿Hasta cuándo se van a quedar? Nosotros hoy día es el último día. Ya ves. Hoy día es el último día. Tenemos conocimiento que va a haber otra feria, pero no lo sabemos. Ahí está. Bien, ustedes han escuchado. Hoy es el último día para que usted pueda aprovechar también de hacer sus compras artesanales. Hay una variedad de productos que se ha instalado en esta feria en la Plazuela Sucre. Nosotros vamos dejándoles con estas imágenes que vamos registrando a esta hora de la tarde. La población todavía puede llegar porque hoy es el último día y tal vez va a haber algunas ofertas porque ya se acaba esta feria. Con estas imágenes y con la información, hasta estudios, compañeros.